300% no será el aumento máximo para el gas ante la quita de subsidios, ya que faltan otros componentes que hacen al monto final, a los cuales también se les eliminará este beneficio. Desde la cooperativa Setúbal dieron detalles de cómo los cambios afectarán el cuadro tarifario en las prestadoras del servicio de todo el país. Una resolución de Secretaría de Energía de la Nación, en donde lo que se publica como noticia justamente es un aumento en el PIS, en el precio del ingreso al sistema del transporte del gas, que como nosotros sabemos, eso es solamente una porción de la tarifa total de metros cúbicos. Es decir, nosotros tenemos recién un porcentaje de aumento en una de las porciones totales de tarifa. Quedan aún pendientes aumentos en los otros dos segmentos que conforman la tarifa, que son el transporte y la distribución. Concretamente lo que te puedo decir entonces es que no tenemos hoy el cuadro tarifario final, sino que tenemos solamente un aumento en una de las porciones de las tarifas. Lo que refiere a tarifa de transporte y distribución es competencia no de Secretaría de Energía, sino del Ente Nacional Regulador del Gas, que seguramente en los próximos días va a publicar el cuadro tarifario completo, porque los aumentos van a comenzar a regir a partir de los consumos del mes de abril. Así que nosotros durante el mes de abril tenemos que tener ya los nuevos cuadros tarifarios para poder facturar con este nuevo aumento completo en tarifas, no solamente respecto del PIS. Una cuestión importante es que esta resolución de Secretaría de Energía eliminó un subsidio que tenían las empresas y las industrias, que tenían el certificado MIPIME, que tenían un subsidio en el precio del gas del 62%. Este subsidio en el precio del gas del 62% fue derogado por esta resolución. Por tanto, en el caso de las empresas, comercios e industrias que tengan certificado MIPIME y que tenían una factura de gas, a estos aumentos que les venían anunciando, ellos van a tener un aumento mayor, porque justamente se les ha quitado el subsidio que tenían hasta el día de la fecha del 62%. Habrá que pasar el invierno, época de mayor demanda, con nuevas prácticas para cuidar el consumo, ya que se espera que la escalada de aumentos continúe durante todo el año en varios tramos. Nosotros quedamos a la espera de que el Internacional Regulador del Gas establezca la metodología de aplicación. Lo que veníamos hablando con los funcionarios del Energas es que los aumentos iban a ser en tres tramos, en principio iban a ser febrero, marzo y abril. Bueno, como sabemos, se prorrogaron los aumentos, así que va a ser abril, mayo, junio en principio, aunque no sabemos si como hubo un retraso en el aumento, no se va a agrupar directamente y va a ser un aumento mayor. El nuevo cuadro tarifario aparece en las facturas, o sea, uno va a poder ver claramente con la factura anterior cuál es el precio que se le cobraba por metros cúbicos y por cargo fijo, y allí va a poder ver la diferencia y el impacto real que tiene en la factura final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!